Porque tú puedes aguantar 5 horas, pero cuando estás ya a tu cabeza, sabes que estás llegando a casa, asoma a la tortuga, ¿sabes? Es como que ya, dice, ya. ¿Dónde estoy? Es como que se hace insoportable, ¿sabes? O sea, el saber que estás a 10 metros del baño, porque ese tío tuvo que estar a 10 metros de su baño, ¿sabes? En el ascensor de su casa, solo le separaba la puerta de su casa, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, no sé cómo era su casa. ¡Uh! ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué es eso? Tenemos un invisible aquí. Un señor Willyrex que nos estaba espiando. ¿Pero qué? O sea, ¿quién? ¡Espía! Yo, Willyrex, vuelvo aquí. ¿Hola? Se te ve, Willy. Hombre, se te ve porque parece su... ¿Qué estabas haciendo? Willy. Willy, como siempre, con sus tretas, ¿eh? Willy, es que estábamos... Estaba contiendo la fragan que me he tomado una... No, no, lo he escuchado todo, lo he escuchado todo. Ojalá no hubiera hecho eso. Pero, ¿no has visto lo de la fabada? Eh, no he llegado... Mira, mira, Lufo, mira, enséñale lo que te pasa con la fabada. Es que me he comido una fabada que me he hecho... No entiendo nada. Estaba haciendo un poco de frío ya por Kármala, la verdad. Y me he hecho una fabadita. Es que está teniendo unos... ¡Uf! Efectos malísimos, tío. Te rindo esa fabada, ¿eh? ¡Uy! ¿Tiene doble salto con la fabada? Tiene doble salto la fabada, la verdad. ¿Qué más? Si lo tienes en el cinturón, eso es ilegal. ¡Uf! ¿Cómo que es ilegal? ¿Que tienes un frasco en el cinturón que es ilegal el doble salto? ¿Desde cuándo? ¿Desde el primer día? ¿Que no lo puedo usar? De hecho, Willy no tuvo que tirar. No jodas. Ah, Willy, cuídate otro. A ver, si para tirarte pedos... Es que es solo para tirarme los pedos, si no, no me funciona la... Ah, bueno, si para los pedos. Pero bueno. Eso, Willy, ¿qué tal va tu día? Ah, disparo al ahogado. ¡Suscríbete al canal!